Un nuevo reto para los próximos dos años, recién nosotros hace dos semanas hemos asumido un reto mayor y que estamos dispuestos a afrontarlos. Tenemos la firme convicción de hacer las cosas bien, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con honestidad. Vamos a demostrar de que hay políticos honestos, como también se ha demostrado que hay de los otros y que están precisamente involucrados en las investigaciones, también sabemos que hay empresarios que trabajan pensando en el bien del país de manera franca, sincera y transparente. Demos ese mensaje a los jóvenes de que el Perú sí tiene futuro, que tiene enormes posibilidades de progreso y desarrollo, que lo que nos ha faltado es trabajar de manera concertada, respetando los roles de cada quien, trabajar todos a ese mismo objetivo. Y creo que esta es una buena oportunidad donde estamos representantes del Estado, del gobierno, o representantes del empresariado, en ratificar ese compromiso. De que el Perú tiene enormes posibilidades de desarrollo y depende solamente de nosotros que lo logremos en base a un trabajo esforzado, honesto y transparente. Muchas gracias.